No todo depende siempre del jugador y la verdad es que, como yo bien he dicho, ahora mismo no sé nada, no sé nada de fútbol, lo único que sé es que estoy muy contento donde estoy y más que eso la verdad es que sería mentirte, no hay nada más que añadir de que soy jugador del Arsenal y que estoy muy contento allí. Claro que me siento frustrado y creo que el jugador que no se sienta frustrado por no ganar títulos está mintiendo o es que no es ambicioso y más cuando has dado muchísimo por ese club y ves que lo estás dando todo y que finalmente siempre nos quedamos a las puertas de todo.